¿Es legal solicitar foto o currículum de candidatos a la Junta? ¿Pueden negarse, Elías? Qué interesante esta pregunta que nos hace vía WhatsApp Carly León. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque es un derecho del vecino a tener información al momento de elegir. Es como cuando uno también en elecciones presidenciales o elecciones para diputados o para alcaldes, uno tiene derecho a conocer quién es la persona que se está postulando en un momento dado. Carly, en la ley de propiedad horizontal, en el artículo 18, apenas dice que serán tres principales, tres suplentes, solo menciona al presidente. Aquí se aplican los usos comunes, los usos y costumbres de otros movimientos. Por ejemplo, en el sindicalismo venezolano se van a hacer unas elecciones y colocan, este es Juan Eleazar Fígalo, que trabaja en la sección de Talleres 1, y colocan la foto y tiene tantos años en la empresa. Y también hay condominios, hay consejos comunales que cuando tienen una elección dicen este es Elías Santana, vive en el 3-2-B, es de profesión educador, ta, 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 ta. O sea que tú estás solicitando algo que es sumamente razonable y que la Junta de Condominios debería pedirle a todos los candidatos porque es un derecho del elector saber quién es ese vecino, en qué apartamento vive, tener la constancia de que es copropietario. Y la fotografía también es importante porque no siempre asociamos los rostros de las personas con los nombres porque, bueno, la dinámica de los edificios hace que sea así. Entonces tener el nombre, qué residencia tiene, qué ocupación y saber cuál es la fotografía de la persona, saber cuál es la persona. Ah, ese es el dueño del perro boxer, por ejemplo. No, ese es el que tiene un optra gris. O sea, tener detalles para uno formular luego su, ejercer su derecho al voto. Sé que es una estupenda inquietud, te felicitamos por esa inquietud y ojalá la Junta de Condominios sea receptiva. Y si una persona se niega, también ese es un dato, pero sí, tiene derecho a negarse. No, yo no quiero dar mi foto, yo no quiero dar, pero tienen que saber de qué apartamento es. Ahora, alguien que no quiere publicar sus fotos, también ese es un dato de la realidad a la hora de yo ejercer mi derecho al voto. Gracias. Gracias.